Un novio me contrató por una campaña. Pero bueno, Belinda, la misma amiga del señor Fabián. 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 Amén. Amén. Una fiesta con motivo de la marcha de la comunidad. Ella es amadísima de la comunidad. Sí. Y donde solo acudieron invitados muy VIP, ¿eh? Lo curioso es que solamente cantó, pues, dos canciones y se peló. ¿Por qué? Claro, no le pagaron. Pues que tampoco tiene tantas tan exitosas. No le pagaron. Zapito. Zapito. No saben qué especial me siento esta noche. Gracias por hacerme parte de esta gran familia, porque eso es lo que somos. Somos una familia. Hemos crecido juntos ya hace muchísimos años y quiero decirles que soy, soy de ustedes. Ustedes son míos para siempre y los amo con todo mi corazón. Les amo por siempre, por siempre y por siempre. Cito total, así que ante una, dos, Belinda es garantía donde se pare. Es una mujer muy amada por la comunidad LGBTIQ+. Y además muy, este, muy imitada de, digo, ya quisiera que quieran, este, este, imitarla. Es diferente a llegar, a ver, como ella, ¿verdad? Porque una belleza como la de Belinda, la verdad está cañón. Oye, pero no entendí, Mitch, ¿le querían que enseñara el zapito? No. No, quería que cantara el zapito. Ah, no, venía el zapito. Pero ella, pero ella se enoja. Recuerden que en sus conciertos todo el mundo le dice, zapito. Pues es que no es la única canción que me sé. A ver, ya no se enoja. Bueno, pero de su poco repertorio, de su pobre repertorio, pues ni modo, es la que triunfó. Ya no se enoja, y ahí ya le canta con amor, no se espera. Pero, ¿cuál, Esteban? A ver, uno casi que te venga la venda ya, ahorita ya, ya, ya. Ya de... Moderato. Esa. Esa. ¿La verdad? Ni una. A ver, esto voy a decir. La de dopamina. Esa. Oye, a ver, espérate. ¿Cómo va? ¿No tiene una que sea que sea dopamina? Y además tiene un número oficial. A ver, señora Valleputa, attention to me. ¿Ah, eh? ¿Usted qué tiene que ver con doña Belinda? Es muy amiga mía. ¿Sí? Ajá. Muy amiga de tu hija. Y su novio es más amiga. Gracias a su novio porque me contrata para las campañas. Oye, se invitaron a la fiesta que fue para jugar a gente VIP.